Bueno, yo creo que todo el mundo, ya sabemos que tenemos grandes jugadores en una plantilla de 35 jugadores. Las decisiones están ahí en el inicio del partido, los 11 que pueden jugar, no pueden jugar más de 11. Y después las decisiones durante el partido pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo mejor para cada jugador. Eso siempre los entrenadores estamos pensando en eso y las decisiones están ahí. A veces salen bien, a veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan, pero bueno, al final son decisiones que para eso estamos ahí parados en la banda, los entrenadores para tomar. ¿La reacción? No, la reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo bien, sin problema, ya está. Esa fue la conversación en la banda.